Tú serás hoy Champaña Esta historia que todos amamos No es recuerdo, es hoy realidad En ti y en mí está su amor Que nos hace caminar San Marcino Champaña nació el 20 de mayo de 1789 en Francia Hijo de Juan Bautista Champaña y María Chiral En su niña estuvo ciertos problemas Ya que transcurría la revolución francesa Jamás asistió a la escuela debido a los malos tratos por parte de un profesor hacia un alumno Lo que lo llevó a ser educado por su tía Monja Luisa Champaña Antes de su entrada al seminario en 1805 Marcelino trabajó como pastor Durante las vacaciones de Pascua de 1804 Un sacerdote pasó por Marles buscando vocaciones sacerdotales Se fijó en Marcelino a quien le dijo Hijo mío, tienes que estudiar el latín y hacerte sacerdote Dios así lo quiere En la fiesta de todos los santos de 1805 Marcelino entra al seminario menor Berriers a la edad de 16 años El primer año para casa como estudiante Y el director del seminario le recomienda quedarse en casa En 1813 Pasa al seminario mayor de León junto con Juan Claudio Colín Luis Kerbes Y San Juan María Vianney En 1815 Marcelino y Juan Claudio Colín Entre otros se unen al proyecto del seminarista Juan Corbiel Llamado Sociedad de María Más tarde Marcelino incorpora el proyecto de su idea De los hermanos para la educación cristiana Y la alfabetización de los niños de las zonas rurales En 1816 a la edad de 27 años Marcelino es ordenado sacerdote Y tu sos madre mía Vas conmigo sin cesar Siendo ejemplo de mi vida Y mi fuerza al caminar El 12 de agosto del mismo año Champañante es nombrado vicario y parroquial En el pueblo de La Valla en Jier Inicia oficialmente su apostolado El día 15 de agosto En la fiesta de la Asunción de María Y así pronto Transforma totalmente la parroquia Visitando a los enfermos de las aldeas Hace catequesis a los niños Entre otras cosas En noviembre de 1818 Funda la primera escuela en su pueblo natal Marles Desde una fuerte caída en su salud A fines de 1825 Arrastró durante 15 años Hasta su muerte Una gran debilidad de estómago Que a men de fuertes dolores Lo obligaba a privarse a menudo de todo alimento Pues le resultaba intolerable Fue tan importante Que en el lapso de 22 años Deja a su muerte 48 escuelas fundadas Donde se educan unos 7000 alumnos Deja también 280 hermanos Más 49 que ya habían fallecido Y 92 que se habían retirado Construye cerca de Saint Chamon El vasto noviciado de Notre Dame Del Hermitage Trabajando personalmente como albañil Y carpintero Siempre viajó a pie o a caballo Ayunaba con frecuencia días enteros Para poder celebrar las misas Pero también en su vida Hubo múltiples contrariedades Sobre todo en los comienzos de su obra Pues hasta sus colegas sacerdotes Lo tachaban de orgulloso De obrar por vanidad De ostentar el título de fundador Hasta lo consideraron loco Y falto de toda prudencia Muere un 6 de junio de 1840 Cuando los hermanos estaban cantando La alabanza mariana de la salve Como inicio de la jornada La alabanza mariana de la salve Gracias.